Amiguitas amiguitos mire hoy vamos a preparar un agua fresca de guayaba miren ustedes también pueden comprar sus guayabas o si tienen ahí en el jardín también pueden hacer su agua fresca mire vamos a usar 7 guayabas que ya están lavaditas y mire ya les corté las puntas ya nada más los voy a picar para molerlos y vamos a colarlo para que le pongamos aquí nada más la pura pulpa de guayaba miren esta guayaba ahorita que ya vienen las calores preparar un agua fresca que rico en casa hay que prepararlo ahorita yo les voy a mostrar cuando ya lo voy a estar colando ahorita lo voy a picar ya están lavados lo voy a picar miren amiguitas ya lo piqué ahora lo vamos a este a moler dos veces para que lo muelamos bien y lo colemos miren ahora lo vamos a colar para que nada más pase la pulpa pero los huesos no para que cuando sirvamos el agua nada más tiene la pulpa y miren que bonito y los huesos no pasan ustedes si encuentran este guayabas también los pueden y si son bueno a veces uno encuentra especiales ustedes agárrenlo cómprenlo y guárdenlos en la frisa ya cuando ustedes quieran su agua fresca de guayaba lo sacan y preparan miren esto no sirve esto es basura ok aquí vamos a dar la segunda molida miren y ya vamos a este a preparar nuestra agua fresca miren esta agua fresca muy deliciosa y natural nada de químicos nada miren ahora voy a molerlo esto también miren esta ya es la segunda molida que que dimos y lo vamos a hacer lo mismo para que enjuagar aquí tengo otra poquita de agua entonces enjuagamos miren que deliciosa agua va si usted lo prepara un día cuando hace bastante calor usted va a disfrutar y si los que me ven tienen su arbolito de guayaba también lo pueden preparar miren o guardar para cuando ya no ya no da el arbolito la fruta de guayaba ustedes tienen sus guayabas y preparen su agua miren que delicioso miren ahí quedan los huesitos que no que no le vamos a poner miren este ya quedó puro hueso este ya no sirve ya ponemos a la basura que ya no nos sirve este ok ya amiguitas miren ya está listo la pulpa de guayaba ahora hay que echarle el agua para que terminemos de preparar nuestra agua fresca de guayaba miren ahí le voy a poner los chelos miren si ustedes no lo van a consumir ya el agua lo deja casi lo van a usar ya como en una hora ustedes no le echan nomás lo meten a la nevera y no le ponen los chelos pero si ya lo van a servir ustedes ya póngale los chelos yo ya le puse el azúcar que eso es al gusto como a ustedes les guste y yo ahorita ya le voy a poner los chelos porque lo voy a usar ya como dentro de media hora entonces para que ya esté fría el agua fresca porque el agua ya estaba fría porque estaba en la nevera pero le voy a poner los chelos para que esté bien, bien fría ok ya amiguitas, amiguitos miren ya está el agua fresca de guayaba miren ustedes como les guste pero yo me gusta así que tomen el agua de guayaba así con la pulpa entonces ahora yo se los presento ya se los presento ok amiguitas, amiguitos miren ya está el agua fresca de guayaba que refrescante está espero que ustedes también lo preparen en casa para que prueben esta agua de guayaba